Desde Cochabamba, Bolivia Y Puerto Rico Y esa agrupación Versos Versos de amor Siéntelo ya, diéselo ya, tómalo ya En serio Ahora cantamos, todos Ay, Rosita, de mi vida, ¿dónde estarás? Hoy ya tienes otro dueño, ¿dónde andarás? Tus amigas y la gente me comentaron Quinto, ya no me quieres a mí Tus amigas y la gente me comentaron Y tú ya no me quieres a mí Después que ha pasado mucho tiempo Y tú ya no me quieres a mí Ya no me quieres a mí Ya tengo otro amor Ay, corazón Ay, corazón Ya me perdiste, sí Ahora recién Recién te diste cuenta Que yo Si te amaba Y te amaba Que estaba contigo en serio Chiquita Chiquita Y la vida Por algo Por algo pasan las cosas Por algo pasan las cosas Y la vida Y la vida Y la vida No tenía nada Para ofrecerte Quería darte todo lo mejor No tenía nada Para ofrecerte Quería darte todo lo mejor Después que te diste No sabía que tenía en tu vida Te marchaste sin decir nada Y otro amor llegó Después que te fuiste No sabía que tenía en tu vida Te marchaste sin decir nada Y otro amor llegó Cúselo, cúselo, cúselo chiquita Así suavecito Sa, 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 zapateadito Re, 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 retoradito Ahí, así, ahí, así, empa Como baila Mi gente linda de Capinota Apila Pampa Ahí está apoyando siempre Ángel Jora Y su esposa Mueve la cintura Mueve Mueve la cadera Mueve Así, así, así Música Música